En el 2004 inició transmisiones nuestro canal Teleforma, que integra la frescura, inmediatez e intimidad de la radio con la realidad impactante de las imágenes. Una televisión especializada y segmentada que da cabida y difusión a lo mejor del periodismo en México. Nuestro liderazgo es indiscutible. Contamos con 9 de los 10 noticiarios más escuchados entre semana. 3 en la mañana. 4 en la tarde. 2 en la noche. Los noticiarios con mayor rating durante el fin de semana. Somos líderes absolutos en programación femenina. Tenemos los primeros lugares en deportes y entretenimiento. Más importantes del país. Y el programa más escuchado de finanzas en el país. Más adelante. Más Tracy de Sudden.